El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, fijó postura del gobierno ante el caso del diputado Reinaldo Cardoza, investigado por enriquecimiento ilícito. El caso Cardoza es una de las mejores muestras que en nuestro país, a diferencia de los países vecinos, nuestra institucionalidad es sólida, es funcional y da resultados. Por lo tanto, nos atenemos a ese estado de funcionamiento. Nosotros respetamos también la presunción de inocencia. Serán las autoridades, la fiscalía, el sistema de justicia, quienes establecerán al final el grado de culpabilidad o no que tenga el señor diputado. La Corte Suprema de Justicia ordenó el martes de esta semana que se abriera un juicio contra el diputado Reinaldo Cardoza, basados en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios, que data de 1959, tras encontrar una serie de inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del funcionario electo por el Departamento de Chalatenango.